Para mis amigos del signo de Leo, Leo son muy fuertes, son sonrientes, vigorosos. Su único problema en la mente es la depresión, porque viven mucho del pasado. ¿Quién es el que vive en el pasado? El depresivo, ¿no? Por eso viene la enfermedad de la depresión, signo de Leo, si sabías, ¿verdad? Porque la gente que está depresiva nada más te platica el pasado. No vive su presente y no quiere organizar un futuro. Yo tenía, yo era muy feliz con esa pareja, mi mamá cuando vivía, yo cuando estaba en la escuela. Ay, por favor. Así que hay que dejar el pasado atrás. Siempre me dijo mi abuelita, porque cuando estábamos en Cuba, mi abuelita sabía que muchos santeros levantaban muertos. Y siempre me dijo mi abuelita, hay que dejar descansar a los muertos y hay que seguir viviendo. Y no puedes pensar tanto en la muerte, porque le estás restando vida a tu vida. Le dije, sí es cierto. Entonces no pienso en la muerte, abuelita. No pienses. Piensa en la vida. Tienes la oportunidad de la vida. Piensa en la vida. No pienses en el pasado que ya, eso ya no hiciste. Forma tu presente y haz un futuro mejor. Y eso es lo que tienes que hacer, Leo. Ya, olvidarnos del pasado. Que te sale la carta del mago, pide que se te va a dar. Estás en ese momento de recibir, tener, crecer, acumular, saber, vender. Si estás vendiendo una propiedad, véndela. Si estás vendiendo un cochecito, véndelo. Si estás comprando algo, cómpralo. Que estás en el momento de hacer inversiones. Estás en el momento de acrecentar. Pero si te has fijado que todo mundo, al signo de Leo, todo mundo lo busca. Leo, ¿qué vamos a hacer hoy? Signo de Leo, ¿qué planes tenemos de viaje? Son líderes naturales. Son personas que tienen ese don de que los demás lo sigan y esperan su mejor consejo. Dan siempre su opinión. Por eso, si tú eres el guía, si tú eres el líder natural, pues estudia más. Trata de prepararte para que la gente tenga un buen referente tuyo. Tu mejor día el viernes. Usa mucho la plata para que te corte la mala vibra. Tus números mágicos 07, 14 y 16. Con tres golpes de suerte. Tus sinos compatibles es Tauro, Aries y Sagitario. Vienen nuevos caminos en el trabajo en esta semana. Nuevos retos y nuevos caminos. El arcángel que te va a ayudar va a ser el arcángel Metatron. El arcángel Metatron es como el arcángel Miguel. Que es el que nos ayuda a quitarnos la mala vibra, las envidias y sobre todo las brujerías. Es como embrujan al signo de Leo. Los embrujan mucho porque sientan, como no los pueden dominar o controlar, no los pueden someter. Siempre están buscando hacerles algo. Por eso siempre no te confíes de nada ni de nadie. De nadie, de nadie. No te confíes de nada ni de nadie. Así que siempre desconfianza total, protección total en cuestiones espirituales y saber que estamos hechos para crecer. Te dice, si límites en el trabajo, en la prosperidad y en la armonía. O sea, no te pongas límites. Que tu límite no exista. O sea, mi límite no es ganar 10 pesos diarios. Mi límite no va a insistir. Voy a ganar 100 mil, 10 mil. No voy a tener límites. Mi límite es saber que no tengo límites. Mi límite es saber que no tengo límites. Seguir progresando. Así que el signo de Leo va a pasar una semana también de muchos amores nuevos, aventureros. De muchos amores compatibles. De muchos amores del pasado que nomás quieren tener relaciones sensuales. Es que te agarran como un juguete sensual. Bueno, bueno, bueno. Tú déjate de vez en cuando. No pasa nada.